y hola tortuguitas que hacen yo estamos acá en un gran vídeo capítulo número 10 y 9 si no vale me equivoco acá el planeta kraftopia y estamos acá el capítulo anterior gente de los anteriores de los anteriores hicimos lo que era hacer esta vista lo que va a ser la sala de encarnamiento que nos quedó pendiente es realizar sinceramente y acá tortuguitas también tenemos lo que viene a ser esta sala esta sala de pociones sinceramente y esto no es que fuimos al leer sino que sinceramente nos lo encontramos en un adugio sinceramente hubo el perro si escuchara a mi perro labrador habrán golpeado la puerta pero bueno estoy trabajando sinceramente y bueno esto hicimos los capítulos anteriores etcétera pero en el capítulo anterior antes de éste creamos una casita al firula y si y atrás atrás lo que hicimos fue el tema de cerrar lo que deberá ser la casa sinceramente sí sí señoras y señores vamos a craftear librerías para seguir haciendo esta gran sala de encantamientos así que no se puede usar obviamente nada más vamos a estar dejar la vamos a estar dejando hecha sinceramente así que era estoy contentísimo gente vamos a dejar hecho lo que verás a tarea bueno el tema la mochila la la mochila darme mejoras estaría bueno vamos a ver ahí está que ya tenemos creo que vamos a tener de sobra sinceramente vamos vamos le ponemos acá tenemos por acá pero porque tenemos tanto el libro por la dungeo que fuimos a los siete castillos se acuerdan se acuerda yo sé que si se acuerdan a ver y hoy hoy vamos a ir al caballero de hielo reforzado vamos a estar comiendo lo que va a ser más sana encantada etcétera y y todo eso así que nada vamos a ver acá faltan bloques de techo dice huy le rompieron lo que deberá hacer el techo a haber luz ahí hay un gracioso hay un gracioso ayer por discos se anunció que una persona está rompiendo vidrio y está haciendo cositas se ve que a ver le rompieron el vidrio se ve que hay un gracioso lo que era hacer jodiendo molestando estaría bueno que le den van no estaría bueno que le den van sinceramente así que nada vamos a ver voy a colocar esto así que tal así tratada vamos 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 colocamos esto por acá colocamos esto por acá esto por acá esto así esto así vamos vamos y ahí está ahí estaría hasta ahí estaría bueno poner un cuadro acá qué opinan ustedes estaría genial poner un cuadro obviamente vamos a hacer esto esto por acá esto a ver esto por acá ahí esto por acá y esto por acá hacemos así sería uno todo de tac y hay gente vamos 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 ponemos esto por acá esto por acá y ahí va quedando tortuguitas tortugores va quedando sinceramente y esto sería vamos a ir perfecto vamos a poner también puede ser que no tenga la mega antorcha sinceramente y le genere en script porque también a mí me pasaba que a mí me genera me genera script etc y se acuerdan el capítulo donde nos habíamos enamorado de una tal alice cuando yo quise volver digamos a la casa etc la la chica no estaba digamos a callar y todo bueno tampoco tan temprano no pero no estaba y yo creo que le habrá matado no un escribir no estaría toda rota para la casa etc y todo eso pero anda anda saber no y acá vamos a colocar lo que van a hacer la mesa de encantamiento sinceramente pero igualmente vamos estaría bueno vamos a colocar una estaría bueno estoy pensando estoy pensando sería uno acá y otro acá uno acá otro bueno sacamos esto está ahí y está bien tortuguitas tortugones y ahí quedó más o menos tenemos que hacer el techo ahí después lo vamos a hacer y ahí quedó por lo menos sinceramente después atrás de cámara le voy a responder a venus a ver si podemos descifrar a la persona que está molestando sinceramente acá en esta serie porque por el momento a nosotros no nos vinieron sinceramente y tengo ya tengo miedo porque no es que la persona está cumpliendo el rol de la regla etc no está rompiendo el libro etcétera entonces hay que darle van hay que darle van bañando vamos a ver vamos a por acá vamos por acá no no te lo puedo que siempre me pasa esto siempre me pasa lo mismo gente siempre me pasa eso vamos a ver vamos a ver por acá vamos por acá perfecto y lo que hacemos es lo siguiente vamos a buscar vamos a hacer vamos a hacer vamos a buscar esto así y vamos a hacer lo que van a hacer manzanas manzanas doradas vamos a hacer manzanitas doradas ponemos va a ser nueve manzana dorada ahí perfecto ahí vamos ahí ahí perfecto allí ah se va de anillo de oro ah se va de anillo de oro tremendo para hacer un anillo de oro más que nada vamos a ver vamos a hacer manzanas doradas vamos a ver si llegamos a bueno llegamos a 8 no perfecto y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a guardar la la manzana acá vamos a guardar el logro que nos quedó vamos a guardarlo acá perfecto este libro que se yo vamos a guardarlo por acá perfecto vamos a llevarnos un coso de agua vamos a llevarnos vamos a llevarnos esto vamos a llevarnos esto perfecto vamos a llevarlo si me hace el crafteo también por las dudas madera no se gente esto así perfecto no la verdad no tengo ni la menor idea pero bueno vamos a colocar igual ah antes les quería comentar que vamos a hacer antes de ir vamos a hacer lo que deben hacer vamos para acá vamos para acá y vamos a ver hacemos así y así y tenemos que poner el teleport vamos a ponerlo ya no sé ni en dónde ponerlo gente tenemos que ponerlo afuera se acuerdan nos dijo Damián nos dio esa como entonces afuera vendría a ser acá también obviamente porque acá es como que no tiene mucho ok y acá terminamos acá hacer esto perfecto y terminamos hacer esto la casa para el perrito que ahora en este capítulo vamos a ver si podemos eh perfecto no sabría tampoco dónde poner tengo mis dudas dónde poner el si lo ponemos por acá digamos vamos a poner el coso por acá la última a ver vamos a ponerlo por acá se nos rompió a ver si tenemos otra pala si tenemos palas perfecto así que bueno vamos así tac sacamos 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 ahí perfecto eh y esto estaría bueno dejarlo de uno así y otro ahí vamos vamos a seguir sacando lo que nace en tierra que está el dope eh creo que estaría ahí ahí perfecto después voy a hacer una escalera acá más que nada pero vamos a sacar esto sí o sí vamos 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 mi gente espero que les estén dando me gusta o sea like compartan así nada así somos más y es más divertido todavía aún eh tenemos crafteado lo que van a ser ¿cómo se llama esto? ahí no me sale la palabra no me sale la palabra y esto vendría a ser si esto también no esto ahí ahí perfecto ahí vamos a dejar esto ahí que tal así y esto vamos ahí tac ahí perfecto bueno acá se necesita más ahora me acuerdo lo que llama leño de roble oscuro o algo así de esta manera que lo vamos lo vamos a lograr hacer y acá estoy aplanando un poquito porque acá vamos a ponerlo que van a ser el teléfono yo le digo telé por ustedes ya menos como quieran sinceramente me da igual a mí acá perfecto y acá vamos a hacer de esta madera perfecto ahora mi pregunta es sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 no? que se yo por dar un ejemplo vamos a ver como quedaría con este color no? entonces para dar también igual vamos a tener que dar 1, 2, 3 y acá estaría el teleport 3, 4, acá estaría en el medio el teleport o acá vamos a dejar uno acá entonces estaría bueno igual acá dejar como una un coso así o uno así igual que sea que no sea tan grande o no? acá me equivoqué ahí está que no sea tan grande más que nada vamos a hacer como una casita donde con una puerta de con contraseña o puerta de esto que el otro para venir acá el teleport más que nada y ponerlo del lado de afuera pero un poco protegido por así decirlo así un poco mucho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok ponemos así vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfecto hacemos parkour por acá que tenemos el mod de parkour ahí estamos y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok 1, 2, 3 ahí estamos y acá lo mismo perfecto acá el coso del teleport más que nada acá lo que vamos a hacer es no sé cómo iría a quedar sinceramente les voy a ser sincero porque ando improvisando y lo más difícil en este juego es andar improvisando sinceramente creo que lo va a ser lo más difícil improvisar vamos a hacer como una para y para afuera 1, 2, 3, 4, 5 vamos acá lo mismo vamos a ver ahí estamos y acá hacemos de vuelta como una uy me equivoqué vamos a ir ahí, 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 ahí y ahí ahí, 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 ahí ahí, ahí vamos, vamos, vamos y acá no voy a poder hacer lo mismo por el simple hecho que está yo lo tendría que haber hecho uno más pero acá no iría a haber espacio gente sinceramente se queda muy rara la construcción pero a nada digamos es como que no sé es como que espero que le estén gustando si no, bueno mal ahí una lástima entonces sería no esto si hacemos así hacemos así y acá ponemos un bloque de vidrio estaría bueno a ver si tenemos acá un ajustito cristal conectado vamos a ponerle uno blanco después le pongo el color que ustedes quieran ahí uno blanco entonces qué significa esto que no me gustó ok y acá a ver acá estaría bueno poner la puerta obviamente ponemos la puerta me asusté el lado me asusto de la oveja de la oveja entonces vamos a hacer una cosa hacemos qué tal así ¿no? y si acá ¿cómo quedará si ponemos esto así para arriba? ¿cómo iría a quedar gente? vamos a ver vamos a ver cómo queda ok nomás para probar para ver cómo queda de última si no como mucho lo sacamos a ver perfecto bueno ahí como que quedó mejor de ahí si nosotros hacemos ahí como una T estaría bueno como una T de tortute cc si hacemos por ejemplo ahí y hacemos así así por ejemplo y tenemos acá una T está perfecto cerramos acá y cerramos acá ahora estaría bueno obviamente acá no a ver estaría bueno de última acá así acá y o no tengo mis dudas tengo sinceramente mis dudas pero bueno por el momento y esto el piso vamos a poner esto así por acá vamos a sacar esto y vamos a colocar el piso así 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 más que nada y ahí obviamente vamos a sacar esto y vamos a ponerle ahí entonces vamos a sacar esto también y ya estaría casi terminado gente porque digo casi terminado para por el momento vamos a poner esta puerta por el momento vamos a colocarlo 1,2,3 1,2,3 por el momento vamos a colocar esta puerta vamos a colocar obviamente esto así y esta puerta vamos a iluminar un poco porque no veo nada y ustedes tampoco ven hacemos así y hacemos así así y así después lo mejoramos con como se llama esto ah no me acuerdo como se llama hacemos así y vamos a sacar no me gustó porque nada que ve con el ladrillo y el y la madera sinceramente después atrás de cámara veo si lo voy a poner acuérdense tortuguitas tortugones que a veces cuando hacemos atrás de cámara cosa etc para que voy a agarrar después atrás de cámara arcilla que parlo del horno etc todo como para ponerlo de ladrillo y ponerlo bien con esta madera y de ladrillo y así hacemos eso y así combina con el modelo con la estructura que tenemos sinceramente porque si no como que no no pegaría gente sacamos esto agarramos esto y lo ponemos obviamente lo vamos a poner lo vamos a colocar por allá digamos acá adentro que dijimos que era acá en el medio mansión te guste y acá va a haber una acá va a haber una una puerta creo que con escáner vamos a poner sinceramente pero bueno no me gustó porque nada que ver digamos con la estructura esta pero bueno después vamos a buscar ladrillo etcétera y todo eso y le vamos a dar mejor atrás de cámara lo voy a hacer atrás de cámara algo así va a quedar voy a eliminar esto que para eso lo tenemos voy a eliminar esto voy a eliminar esto que no no me había dado cuenta que teníamos esto sinceramente entonces vamos a eliminar esto que todo está el pedo esto también vamos a la madera ponemos tengo que eliminar madera que tengo al dope tenemos manzana de oro acá perfecto esto vamos a eliminar esto también ok tenemos espada también escudo lo tenemos por ahí está perfecto vamos a colocar esto vamos a colocar esto 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 y esto ahí vamos a ir a pelear vamos a ir a luchar vamos a cerrar acá obviamente necesitamos igual venir a luchar ir a luchar más que nada ahí está vamos así vamos a hacer vamos por acá vamos vamos por acá no más entonces son como 860 bloques lo que me gustaría igualmente dos segundos es lo siguiente un barquito porque si no es como a ver que nos conviene ir por atrás así por acá o por acá no sé porque si nos vamos por acá capaz que podemos vivir así entonces que significa esto que por las dudas nos vamos a ir por acá y así va quedando la casa de todo un poco tiene de todo un poco vamos a ver si encontramos como un perro para una mascota para traer a casa y tortugones tortuguitas tortugones salimos por una gran aventura y así va quedando miren como va quedando la mansión tecusé la mansión tecusé vamos por acá se acuerdan que nostalgia el primer capítulo sinceramente que nostalgia el primer capítulo que destruimos toda incluso toda esta estructura creo que acá conseguimos lo del netherrack ven acá conseguimos eso sinceramente para cultivar después lo que van a hacer en las pociones y todo eso en la sala de pociones que tenemos ese bloque más que nada bueno tenemos que ir para allá sinceramente cuántos son 700 ahora 788 kilómetros de ida esa 788 kilómetros de vuelta esa no sé si vieron 788 kilómetros de ida 700 eran de esa canción pero bueno tenemos que bajar acá bajamos acá bajamos acá agarramos esto ahí está agarramos esto y hay que tener cuidado con los cocodrilos todavía no nos topamos con un cocodrilo o si no sé pero nos puede agarrar de los pies sinceramente y en estamos en un pantano donde me cagué todo cocodrilo donde estás cocodrilo hay que tener en serio gente hay que tener mucho cuidado con los cocodrilos podemos pasar por al lado que encima no podemos llegar a ni cuenta tortuguitas tortugugres hablando de de cocodrilo vamos a ver vení perra vení vení donde está lo matamos ya lo matamos ya vení dónde está dónde está dónde lo que ya el personal esto esto ya el personal bueno tortuguitas tortugones está complicando porque me están corriendo bastantes cocodrilos encima que no sé a quién se le ocurrió sinceramente pone agua acá sinceramente porque tampoco es tan difícil este boss de este jefe entonces la idea es vamos 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 a concentrarse está complicadita la cosa porque allá hay otro por allá hay otro por acá hay otro vamos vamos encima un slenderman encima si no está complicando con de todo sinceramente hay dos cocodrilos gente cuando no cuando no quiero encontrarme un cocodrilo cosa de cuándo lo busco miramos miraba caídos y vamos 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 un dono más ahí no le pega ¿no? como que estaba medio bugueado ¿no? bueno le pego yo está bugueado ellos no se buguean perfecto está perfecto no no de 10 de 10 de 10 está perfectamente bien a ver ya me no me agarraron me agarraron me agarraron me agarraron me agarraron no 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 vamos vamos me agarraron no no hay que salir de acá hay que salir de acá hay que salir gente de acá hay que salir gente de acá hay que salir de acá hay de ti corre 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 no 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 me están por matar me están por matar ojalá de no vengan otro por acá o algo no casi no mata en dos justo en la entrada hay dos en la entrada hay dos ni con ocho manzana de oro dos cocodrilos dos cocodrilos mientras que no nos agarran así de vuelta digamos vamos a pegarle etcétera mientras a ver quiero me agarró que hay tres hay otro a ver perro a ver perro inmundo vamos a comer primero y ahora sí ahora sí vale la pena gente ahora sí a este quiero ver a ver ahí está ahora sí gente ahora sí esto que sería huevos de cocodrilo bueno tortuguitas tortugones huevos de cocodrilo sinceramente igualmente vamos a poner esto por acá yo diría igual que hay mucha agua acá sinceramente pero me dan ganas de matarlo o sea me gustaría matarlo pero bueno vamos 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 a ver acá a ver si se puede vamos vamos que baje el agua que baje el agua vamos a sacar el agua estamos hacedora con el agua acá sinceramente no sé quién hizo esta no sé si lo hicieron a propósito o qué ok pero esto se acuerdan no no había no existía agua acá que baje el agua que baje el agua que baje vamos 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 que baja el agua vamos que baja el agua gente ahí estamos sería entonces no sé no tenemos ah tenemos acá por lo menos digo bueno ahí está vamos 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 luchando con cocodrilo etcétera yo la verdad este capítulo no puede estar más difícil no porque justo estamos al lado del pantano ahí está ahora sí ahora sí gente no pega gente pega una banda ojo pega bastante es como que si te toca morís de una está perfecto está perfecto por suerte tenemos más perlas del enter se recupera rápido por el simple hecho que que nada no hay igual hacemos así agarramos una por si nos mata de vuelta vamos a craftear esta así y esta así lo que hacemos es urgente uy hacemos urgente agarramos la tumba urgente rápido más que nada ahí perfecto y opa está complicado está complicado está complicado está complicado creo que no tenemos más comida mientras que no hay otro como se llama esto igual con esta comida creo que no vamos a durar tanto no 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 esta comida como que no tenemos no tenemos no tenemos tanta comida no tenemos tanta comida ahí esta ahí esta ahí le sacamos algo ahí le sacamos arriba gente uy uy vamos vamos ahí le sacamos le estamos sacando gente le estamos sacando vamos 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 le estamos sacando gente le estamos sacando vamos 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 que pelea épica tortuguitas tortugón estamos jugando bastante bien hoy no tengo más comida no tengo más comida no tengo más comida vamos vamos va a botar nestor tuer y no no mata no mata no mata igual nos mata nos mata la vida que no regenere la idea esa es un toque la idea la idea que no no regenere tanto no si se ponen a pensar igual nos toca y nos mata un golpe más por lo menos la idea es que nos regenere si nos mata, bueno, que se le va a hacer pero la idea es que nos regenere ahí está, casi lo matamos casi lo matamos, vamos, vamos perfecto, no, 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 no hay problema se regenera bastante, cada vez que morimos gente se regenera bastante se agache, por si decirlo así no está por matar de vuelta, vamos a salir tema de la comida bueno, justo un huequito había acá y nos veníamos a caer en ese huequito por lo que se ve, ¿no? nos ponemos por acá por acá por acá ahí, más comida más comida no, nos trajimos la perla de Lendr o sea que si morimos ahora tenemos que venir caminando igual no, nos equivocamos nos trajimos la perla de Lendr no, mirá, mirá, mirá donde gozo vamos que se puede, vamos que se puede vamos que se puede, vamos que se puede vamos que se puede vamos que se puede pega nomás vamos que se puede vamos que se puede vamos, vamos, ahí los likes Torduguitas tortugones Lo estamos quedando así copia de vuelta Vamos Pega, pega, pega No te lo puedo creer No te lo puedo creer Bueno, seguimos tortuguitas tortugones Seguimos con este loquito Vamos, vamos Vamos Eso, le pega más el hacha Con el hacha le da más Le da más fuerte por lo que se ve Le da más fuerte, o sea Le saca más vida Con el hacha Vamos Vení, vení, vení No más Vamos Vamos Eso Vamos, vamos, vamos Le voy a dar con el hacha porque le da más Le saca más Vamos Vamos Epa, epa Oso, ole torito Ole toro Ole toro Ole toro, vamos, vamos Eso, ole Más de la mitad Dale que le vamos Dale que lo matamos Dale que lo matamos Dale que lo matamos La primera Dale que lo matamos Vamos, vamos Vamos que lo matamos 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 Esa piedra Esa piedra en ojos Vamos Nos toca una ve y nos mata Nos toca una ve y nos mata Vepa Vepa Ahí esta Le falta muy poquito, falta muy poquito tortugas, tortugones Falta muy poquito Falta muy, pero muy poquito Alguien nos mata Alguien nos mata Vamos Tortugas, tortugones Falta muy poquito Vamos, 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 vamos Ahí esta, vamos, vamos, vamos Ahí esta, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vepa A donde ibas El ultimo El ultimo toque El ultimo toque gente El ultimo, tortugas, tortugones El ultimo Esta re probo, esta mamadisimo Esta re locati Ahí esta, o bolito Ahí esta, o bolito, vamos El ultimo, vamos El ultimo, vamos El ultimo Tortugas Tortugones Matamos Al loco este Y tenemos Lo que debiera hacer Nunca se rompe Y el modo forjado En la cabeza Y tenemos Uy, casi nos mata No nos pudo matar Este y casi nos mató el script Y tenemos Lo que debiera hacer Hacha de los mil metales Somos Dioses Tortuguitas Tortugones Así que era una gran miniatura Estamos re probo Acá Nunca se rompe Bastante Daño de ataque Bastante Si se puede decir así Clic derecho Para atacar En un En un arco grande Shift Shift Y clic derecho A ver Tortuguitas Tortugones Tremendo Para hacer pvp Eh Eh Hueso 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 Así que Tortuguitas Tortugueres Ustedes son las Tortuguitas Los Tortugores Yo soy el Tortugo Y nos vemos Para el próximo capítulo De Planeta Craftopia Chau